Hemos visto los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Ahora vamos a ver la soberanía alimentaria, aproximaciones y desafíos desde la perspectiva de la geopolítica. Los invito a recorrer el PowerPoint, donde podrán desarrollar todos los contenidos que hacen este tema y pueden hacer las consultas a través del aula web o también pueden mandarme a mi correo electrónico. Bueno, espero que lo disfruten este tema y que sea de su grado. Muchas gracias y seguimos con el curso.